3, 2, 1 Soy yo, Peter Pan, sin campanilla Jesucristo con cruces y ladrones Pinocho que resista pies juntillas Lo incierto de este cuento de canciones Soy yo el evangelista escogolgador Del arco de la iglesia de tus piernas La cabra como loca, siri, gitano Con cuernos, con ares en la mesa Soy yo, ya las seis de la mañana Buscando entre cristal a blanca nieve Con un triste vaquero por el pijama Mirando a los payasos de la tele Y aunque me ha dejado solo estoy Feliz por estar solo Con tu soledad Con tu soledad Y aunque me ha dejado solo estoy Feliz por estar solo Con tu soledad Con tu soledad Que yo ya no lloro Con nadie, no tengo el arco Que yo ya no lloro Con nadie, no tengo el arco Dogotear a un fregadero De lata, sin alubia ni lenteca Soy yo en la isla de mi cama Mirando las pelusas a parearse Abriendo con la mente la ventana Oyendo al corazón No seas cobarde Soy yo un día más de esta semana Tirándome de bomba a los infiernos Dejándome adén en otras camas Y igual que deja un rato El pelo muerto Y aunque me ha dejado solo estoy Feliz por estar solo Con tu soledad Con tu soledad Y aunque me ha dejado solo estoy Feliz por estar solo Con tu soledad Con tu soledad Y aunque me ha dejado solo estoy Feliz por estar solo Con tu soledad, con tu soledad, yo que me ha dejado solo, estoy feliz por estar solo, con tu soledad, con tu soledad. Pero yo, quiero que sepas que yo, soy siete veces más fuerte que tú, y veo siempre, y estoy de bueno, amor. ¡Gracias! ¡Manuel Meijomé! ¡Gracias! Sergio Monroy Ampli Pereira ¡Selastia Moreno! Guillermo Maquil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!